Yo creo que creció porque hoy en día el hombre le da mucha más importancia a la imagen personal y trata de siempre estar dando una buena imagen y los cortes de hoy en día que se usan que es un corte muy cortito a los costados que por ahí hay que mantenerlo para siempre estar con la misma imagen así que yo creo que por eso la gente va más reiterada a la peluquería y hace que el comercio crezca. Lore, ¿dónde estudiaste o dónde se estudia en realidad justamente el curso para ser peluquero? Mira, lo más cercano es en Santa Fe, hay un montón de escuelas de peluquería, yo lo hice ahí, pero bueno, hay por todos lados, en Rafaela, Rosario, pero bueno, lo más cercano a lo que tenemos nosotros es Santa Fe. ¿Y de qué se trata el curso? ¿Cómo son las prácticas que realizan? Bueno, por lo menos el curso que hice yo, arrancamos dando mucha teoría de la historia de los cortes, de dónde provienen, que por ahí uno lo que quiere en realidad es vivir y aprender a cortar, pero son cosas que no vienen mal saberlas, y bueno, fue mucha práctica, llevando modelos para practicar los cortes, las nuevas tendencias, y bueno, más o menos en eso se basa el curso. Claro, ese es un curso básico que ya te habilita para arrancar con la peluquería y después puede haber otros cursos para seguir avanzando. Sí, hay muchos perfeccionamientos en lo que es barba, en lo que es corte, tijeras, pero bueno, eso es lo básico para ya tener el título de peluquería. ¿Se requiere alguna característica o habilidad, podemos decir, especial para ser peluquero? Yo creo que es algo que te tiene que nacer. Después vos podés ir mejorando un montón de cosas, pero es algo que te tiene que gustar, te tiene que nacer de vos para poder hacer un buen trabajo. Claro. ¿Cuántos cortes promedios realizás por día, Lore? Llegando al final de la semana, si sacás el promedio de toda la semana, teniendo en cuenta que puede ir viernes y sábados son los días que más se trabaja, si sacás un promedio, calcular entre 15 cortes por día, 13, 14, 15 cortes por día sería alguna buena semana. ¿Qué tiempo normalmente puede llevar cortarle a alguna persona? Media hora, yo le calculo media hora, los turnos los doy cada media hora, por ahí uno te puede llevar un poquito más, otro un poquito menos, pero siempre al final del día se empareja el tiempo con media hora por cada uno. En época normal, sin todas estas restricciones, ¿en qué horarios comenzás a trabajar y a qué hora terminás? Yo generalmente hago de 9 a 12 y después arranco por la tarde de 4 a 20 horas, ya sea el ideal, nada más que hoy los tiempos no son los mismos los que tenemos para trabajar, así que nos arreglamos. ¿Cuáles son los cortes más solicitados por la gente? Y el corte que por ahí más se usa es el degradé, el fake, que es un corte bien rasurado a los costados, que por ahí los chicos ven, no sé, ven un partido de fútbol y la mayoría de los jugadores tienen esos cortes y es lo que por ahí más se solicita y lo que más está a la moda. Lore, metiéndole un poco en el tema de la pandemia, ¿golpeó mucho a este sector? Yo creo que sí, por el tema de que por ahí los fines de semana no hay vida nocturna como había antes, que por ahí los muchachos se vienen a retocar por ahí todos los fines de semana para salir al boliche, para salir a comer, que eso por ahí lo que se frenó un poco, pero bueno, yo creo que igual hay otro sector que por ahí se ven más afectado que nosotros. ¿Qué medidas tuviste que tomar acá en la peluquería justamente respecto a esto? Lo básico, yo obviamente tengo el alcohol en la entrada para desinfectarte las manos, después yo siempre uso guantes de látex descartables, barbijo obviamente, por ahí viene algún cliente sin el barbijo y bueno, yo no le puedo decir no en tres, pero yo siempre lo tengo y el cliente que venga como barbijo mejor, porque si nos cuidamos los dos obviamente es mucho mejor.